Hola, 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 hola. Bienvenidos un domingo más a mi cocina. Hoy estoy sumamente contenta porque les traigo una receta que como ya pudieron observar en el video es arepa de yuca. Jamás la he hecho, la voy a hacer hoy aquí por primera vez con ustedes. No cubanos comemos mucha yuca, sobre todo en esta época del año, pero la comemos con mojo. Y estuve buscando, investigando otra manera de hacer la yuca porque también nosotros la comemos fritas. Y me encontré con esta receta de arepas de yuca, que según tengo entendido por lo que investigué son típicas de Venezuela y también Colombia la hacen muchísimo. Yo hoy las voy a hacer rellenas de atún, pero las podemos hacer rellenas de queso, de jamón, de lo que nosotros preferamos. Entonces me presento, si eres nuevo por aquí y no me conoces o pasaste de casualidad y te detuviste porque esta loca quién será. Mi nombre es Clau y este es mi canal. Si te apetece, te quedas y si te gusta, te suscribes y formas parte de mi familia. Entonces no nos enrollemos más y empecemos con el video. Echa para acá. Aquí tengo la yuca, que lo que hice básicamente fue que la herví en la candela durante aproximadamente 20, 30 minutos. Esta yuca no estaba muy buena. Nosotros lo que solemos hacer es que cuando la yuca no se suele abrir del todo, que es cuando le echamos un poquito de sal, le echamos agua fría, que dicen las personas mayores, que eso se hace como para asustar a la yuca y ella se abre. Esta no estaba del todo que se abría, tuve que echarle agua fría, pero bueno, se hizo súper bien. Y lo que hice fue que la aplasté con un triturador de puré tipo este. Hice bien un puré con la yuca y entonces lo único que necesitamos es la yuca que básicamente nada más está hervida con un puntico de sal y la cantidad de yuca es a gusto. Y el puntico de sal también a gusto. Eso es, si son muchas personas, haces muchas. Si quieres hacer para varios días de la semana, también haces bastante. Si quieres hacer para un desayuno o para una merienda, haces poca. En esta época de Navidad me pareció súper entretenido y súper interesante traerte esta receta. Yo la voy a rellenar de atún, pero como ya te dije anteriormente, la voy a rellenar de queso, de jamón, de lo que tú prefieras, de aguacate, de echarle huevo, de lo que tú prefieras. Vamos a hacer entonces, vamos a coger un bol con agua porque suelen pegarse en las manos y con nuestras manitos limpias vamos a armar. Entonces vamos a armar las manos porque se va pegando en la mano. Vamos a armar nuestra arepita y vamos a ir dándole una forma redonda. Ahora básicamente lo que vamos a hacer, luego de que me la he dado en mis manos, es llevarlas a la plancha o al sartén. Si quieren freidora al vacío o de aire, pues muchísimo mejor, mucho más sano, por así decirlo, porque mientras más sanos comamos, mejor es. Y entonces vamos a... echen para acá. Ahora básicamente lo que hacemos es que echamos un poquito de mantequilla en nuestra plancha o en nuestro sartén donde lo vayamos a hacer. Si lo vamos a hacer en la freidora de aire, obvi, no le echamos nada, pero en la plancha y en el sartén un poquito de mantequilla, de margarina, de lo que tengas a mano. Y cuando esté caliente vamos a, con la ayuda de cualquier instrumento que más cómodo tú te sientas, cogemos nuestras arepitas y la llevamos acá a freír. Estoy haciendo mi versión libre de las arepas de... en este caso yo le voy a rellenar con atún. Por favor, el venezolano, colombiano que esté viendo este video, excuse me, porque es una versión libre. Conforme se van haciendo, me voy dando cuenta que debí dejar menos tiempo la yuca porque mientras menos se desmorone, mejor te van a salir las arepitas. Pero bueno, ya le digo, las vamos haciendo aquí juntos y vamos aprendiendo. Al final, debo confesar que esto ha sido un desastre en mi plancha, no sé qué le pasó a mi plancha, que se han ido desbaratujando. Y entonces decidí cambiar para el sartén esta, que sí me ha salido bastante bien. Eso creo yo. Esto ha sido como un fail total. Aquí está mi esposa ayudándome. Porque esto me ha costado la vida, estas arepas. Pero creo que me está saliendo, creo, creo que sí. Esta está bastante bien. El problema ha sido la plancha. Échame a mí la culpa. Aquí está el nuevo chef, Pepín. Miren esta, miren esta, esta sí está saliendo. Esto creemos, ¿eh? Ahí mi marido me dice que para qué me pongo a innovar. Pero eso se trata de uno ser fresco y atrevido. ¡Ay! Se es barato. Se es barato, pero no, la rescataremos. Y antes de enseñarles el resultado final, tengo que confesarles que me he agobiado cantidad porque cometí, me di cuenta, dos errores. Uno, ablandé demasiado la yuca. Quiere decir que la yuca con 15, 20 minutos, suficiente. No se tiene que desbaratar porque es para hacer la arepa, debe quedar un poco más consistente. Y segundo error que al intentar hacerla en mi plancha, que es corrugada, ella se, eh, se empezó a ampliar, a desbaratar. Ya después cuando se me pegaba bastante, ya luego cuando la hice en mi sartén plano, que le eché un poquito de mantequilla y la hice ahí, entonces ya ahí sí se me hizo bien. Tiene que ser en una plancha plana, no corrugada como esta, pero bueno, como les dije, es la primera vez que las hago aquí con ustedes. Y se trata de ser completamente sincero. Bien, este sería nuestro resultado final de las arepas de yuca. No sé si he maltratado la receta, si he maltratado la receta original, perdón, pero he hecho mi versión libre, pero sí me he agobiado un poco, por eso me he pasado en la plancha, pero este es el resultado y es lo que importa. Vamos a rellenarla. Vamos a tomar una para, no sé si se deba abrir con la mano, yo la voy a intentar abrir con un cuchillo para que no se me, se me desbarate. Y... ¡Cacán! Vamos a abrirla. Mmm, ahora está riquísima. Ahora vamos a rellenarla, me imagino que si la rellenamos de queso, ¡guau! Sea deli, deli, deli. Pero bueno, vamos a echarle atún. Y... y... vamos a... mmm, 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 mmm. Tengo que confesarle, que mi esposa ya probó una, que dice que se puede pasar la vida entera comiendo arepa de yuca. Quiere decir que me voy a ahorrar un montón de arroz, porque el cubano es de comer arroz, me voy a ahorrar arroz cantidad. Esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya entiendo por qué a los venezolanos les encantan estas arepas porque es algo delicioso, deliciosa. Vamos a ver el camarógrafo. Está bueno. Está bueno, bueno. No puedo hablar con la boca llena. Pues me ha encantado innovar con esta receta de las arepitas de yuncas con ustedes, arriesgarme, pues todo lo que he aprendido en la cocina así lo he ido haciendo o investigando y arriesgándome porque me encanta, me encanta, me encanta cocinar. Y nada, hasta aquí este video de hoy. Espero que te haya entretenido como siempre, que es el objetivo. Espero que te sirva mi receta, que te dé ideas. Si es así, misión cumplida porque mi objetivo es entretener y darte ideas y darte nuevas opciones. Porque nosotros los cubanos tendemos siempre a comer la típica yuca con mojo y esto es una súper buena opción para un almuerzo sencillo, rápido, para cualquier merienda. Es una tremendísima opción. Te voy a dejar como siempre mis redes sociales por cualquier lugar de la pantalla para que vayas y me sigas por allá. Suscríbete si no lo has hecho. Te agradezco que hayas visto mi video como siempre y dame like que me ayudarán muchísimo. Comenta qué te pareció, si te gustó mi video. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Me voy pero no sin antes recordarte que en este canal subimos videos todos los jueves y domingos, dos veces a la semana para que te entretengas un montón. Los jueves de ti, peinado, mascarilla, belleza y los domingos de recetas. Entonces, te espero el jueves para un siguiente video de moda. No faltes. Gracias. ¡Chao!